Hola, hola, hola. Bienvenidos a esta parte de edición de video informativo acerca de dudas y eventos próximos que va a haber. Escuchen porque a más de uno seguro les va a interesar. Y empezamos con... empiezo comentando sobre los comentarios que me escriben en el canal. Yo les aseguro que los veo todo y les agradezco a todos, en serio. Estoy muy agradecido de verdad. Si no les digo nada en los comentarios porque el día de mañana cuando sean más los que me siguen les voy a tener que hablar a todos y van a ser un montón seguramente algún día. A menos que tengan una pregunta, eso sí lo respondo por Youtube. Si quieren hablar conmigo pueden agregarme al MCN que está en mi canal de Youtube en el perfil al costadito. Yo hablo con todos en el MCN así que no tengan miedo porque no muerdo. Es más, me gusta que me hablen así que no duden en agregarme si quieren. Tengo dos desafíos pendientes. Uno es una canción de Osu, que la tengo que pasar en difícil. Y jugar al Touhou 11 en una dificultad mayor anormal. Voy a tratar de pasármelo en Lunatic para ya tener la guia hecha como digna de un desafío, digamos. Pueden hacerme desafíos siempre y cuando el juego sea lindo. Y si me pueden recomendar algún random gaming que les guste, también lo juego. Tipo un juego de Sega que hayan jugado en la infancia, eso yo no tengo un problema en jugarlo. De ser posible eso, comentenmelo en el canal de Youtube, ahí en el perfil. Después, el viernes seguramente vaya a un campamento así que no voy a estar hasta el lunes. Pueden ver mis videos anteriores que nunca hayan visto, darle al me gusta. O si quieren los pueden mostrar en el Facebook como hace uno de mis suscriptores. Que me preguntó si no me molestaba, la verdad que no. Me ayuda bastante que se propague en el video así lo ve la gente. Y bueno, recuerden suscribirse porque me ayuda mucho la verdad. Bueno, y creo que sin más que decir, muchas gracias por ver y los dejo en compañía de los videos que queden. Así que muchas gracias y adiós. Hola, hola, hola. Bienvenidos a la edición de 10 de Call of Duty. A ver qué toca hacer. Destruir las armas antiales, lo alto de la presa. No entendí nada, pero vamos a matar a todos, como siempre. A ver, doble headshot. Uh, ya me empezaron a volar el lunesito. No le pega. Ahí se murió. Ahora, qué más hay que hacer. Me están rematando a tiro, no veo. ¿Dónde me disparan? Ahí. Ahí vi una cabeza. Bien. Ahí hay otra cosa que me dispara. Ah, está atrás de la caja, no lo vi. Ahí, ahí se asoma, se asoma, se asoma. No lo maté. Ahí está. Van a cargar varitas. ¿Por qué estoy solo? No sé. ¿Dónde me disparan? Ah, y ahí la cabeza. Que si mortal parece, pues no muere. Ahí está. Bueno, no está de más decir que esta es la mejor arma de todos los juegos. Todos los juegos de guerra, del counter, de todo. Pues, la mejor arma. Así que, hoy la vamos a pasar bien. A ver. No hay nadie en el puente. Yo voy tranquilo, pues. A ver qué hay. Si vienen nazis los mato, pero no viene nadie. Acá hay como una represa esa. Acá puedo volar todo. Seguramente lo voy a volar. Ahí está. Me alejo un poquito. Y ahora vienen todos los aviones, pues. Me destruí una torreta. Mentira, no viene nadie. El puente ese, no sé. A ver si se puede ir por acá. Por acá no se puede. No puedo, porque soy gordo. No puedo saltar. Ay, a ver. Por ahora viene tranquila la mano. Estía guardada. Venía tranquila. Casi me vuelan los dedos de la mano. Creo que lo maté. Por acá no sabe si hay alguien ahí. No hay nadie. A ver. Vamos a volar todas las torretas. La, 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 la. Mejor me alejo un poco más. Casi me quemo la peluca. Y seguimos con mi super AWP. En realidad es un sniper, pero no importa. La, 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 la. Tendría que seguir corriendo para adelante, ¿no? Para no perder tanto tiempo. Había visto el video de la edición anterior, la parte 9. Me la paso puteando. Así que vamos a tratar de no estar tan enojados hoy. Vamos a tratar nada más. A tratar. A tratar. A tratar, hijo de concha. No voy a insultar por ahora. Dije con, concha la lora. Pero, por la concha no es un insulto. Por la parte del cuerpo. Así que, me bajaron toda la vida. Espero que haya gotiquín. Hola. Ahí. Ahí está. Mejor me voy para atrás, porque ya sabía. Ya sabía. Sacó el armamos y fuera el cuchillo. ¡Ah! ¡Qué malditos que son! Casi me hacen pelota. Me parece que voy a putear. Me parece que voy a putear. Porque no... Uy, vida, 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 vida. A ver. Acá no se ve nada. Vida, 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 vida. Bien. Perfecto, vida. Cargamos bala. No puedo. Y volamos todo. La concha de tu vieja. ¡Ay, ay! Moriste de una vez. Y por allá no hay más nada, creo. Así que vamos a sacar la... ¿Qué es esto? La macana tiragoma. ¿Qué es eso? Vamos a usar la macana tiragoma para ver si es fuerte. Me van a matar, me van a matar. Me van a partiar. ¿Verdad? Bien. Ahora me puedo mandar. Es fuerte esto. ¿Qué es esto? La tira... Me parece un palito de la selva. Me cagaron a tiro. ¡Qué forro! ¡Me anden, me mandan! Yo en la próxima mando el ascensor con una granada. Ya me cagaron a tiro. Ahora vamos a intentarla. Casi voló un pedazo de esquirla. Casi me muero. Vamos a tirarnos la concha de tu madre. Me hice mierda nada más. ¡Qué pelotudo! Tengo igual porque ya sé que venís por ahí. Me escondo acá. Y venía un tercero, creo. Como no viene, vamos a cargar bala. Ahí recargué el tic-tac. Ahí te moriste. Me gusta más esta. Pero tiene pocas balas, la mierda. Tengo que agarrar el palito de la selva de nuevo. ¡La cucha! ¿Por qué estoy solo? ¡Hace mierda! ¡Ay, lo maté! Cagamos. Vienen los nazis todos enojados. A ver. No van a estar contentos tampoco. ¡Ya! Me van a hacer mierda nada más. A ver, vamos a matar con palito la selva. A ver. Ahí es negro. Ahí es. Está lleno de nazis esto. Me van a hacer pelota. Uh, ¿Dónde me metí? En la terminante. Acá es donde hacen los meabot. Y los transformers. Así que... Los que les gustan esa serie me van a saber disculpar, pero voy a tener que volar todo Mirá lo que es esto, es un cañoncito A ver, vamos tirando palito de la celda por todos lados, así matamos a todos Me están buscando, mejor no ir por allá Creo que había alguien ahí, creo, a ver Ahí ya está La concha Ahí murió A ver, me van a hacer mierda, me van a hacer mierda Ahí hay uno, le metí un reciclado Ahí hay otro, bien Ahí hay otro, se murió Esa música de Indiana Jones Ahí pasa el colectivo protagonista indispensable en mis videos Ahí le volé el bonete A ver, volá, no hay nadie Has recogido salud, acá no hay nadie Recargamos con más palito de la selva Siempre mirás por un lado y te aparece el del otro Es que es negro, brillero A ver, a ver si me caigo todavía, mejor no miro Ya me pasó una B hace mucho, no, me tiró, me pasó recién A B no hay nadie Y me parece, me re perdí, porque por acá no es O me tiro Soy muy gordo para tirarme Me perdí Me perdí la reconferencia A ver A ver O si tiene que ser por acá, ¿qué le pasa? Lo que pasa no, te podés tirar porque sos muy gordo Dios mío, Dios mío Otra vez la misión al pedo todo A ver A ver Menos mal A ver Por lo menos llama 17 balas Bueno, vamos, vamos No, no rifles de esta madre Uf Ahí ya, ahí ya La concha ahí No No Tengo una bala La B te usa muy sabiamente Ahí está Uf Vamos a agarrar la que dispara palito de la selva La concha de la lora La concha de la lora Eso fue un duelo de... No importa La concha de la lora la próxima de los jóvenes, fácil a ver ay bueno esta es automática, no a ver, uh, más bala tengo miedo hola no estás vivo, no ay dios ay 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 no hay nada a ver, colectivo 2 hacemos así, no hay nadie por acá a ver si hay algún item hay nada que va a haber todos los nazis puteando si ponen cajitas pues me tengo que esconder a ver no ponen cajita porque están en real pedo nada más la arma la mira desviada hay que superar a ver, a ver, a ver que no haya nadie que no haya un nazi no hay cargo a la corretiva a ver, vamos, 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 vamos la misión consiste en que tengo que matar a todos los nazis porque soy Rambo re que Rambo mataba a nazis Rambo mataba a comunista a ver, a ver, a ver no hay nada más no hay nada más no hay nada más te moriste 2 partida guardada ahora me puedo mandar como un campeón ahora va a venir un helicóptero porque lo presiento es una represa no era un helicóptero cualquiera ahí lo matamos ahí, 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 ahí acá va a haber un negro ahí hay un negro uuuh, lo remate a ver uuuh ese era el general supremo voy a asegurar que esté muerto si ahora me paso una ronda vida hola me van a que ahora tiro a ver el techo ah, 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 ah ah, 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 ah no está entrando el tiro no sé de dónde yo me escondo ah, mirá que bonito menos mal que volví a ver, uuuuuh ya veo que huele un pedazo qué mierda pasó, no sé se tildó la bomba Ese tío se ha actualizado, y me acuerdo que es eso, no se donde me tiran, y os, de donde me tiran, a la chicha arriba, anda acá abajo, lo ves, algo chiquito, algo grande, colectivo de pelota de miedo, bueno, vamos tranquilos, seguro vienen más nazis, tengo miedo, tengo miedo, ahí se murió, ahí hay otro, te voy a tirar hasta que te mueras, tengo un cagazo allá, a ver, vamos, me están quedando a tiro, un chiquito, algo grande, no sé de dónde me disparan, pero ahí está, creo, ni veo, ahí está, era una cabeza de mutante, pero ya no los va a molestar más, a ver, parece ser lo último, y allá seguro vuelo algo y vuela toda la puerta, nada venía a buscar, así que los voy a agarrar, partida guardada, y ahora va a salir un nazi de acá seguro, nos salió una mierda, a ver, y ahora tengo que encontrarse con el Capitán Prince en lo alto de la presa y huir, bueno, cortita la misión, a ver, espero no morir como un boludo, como mierda subo, no me digas que estoy yendo mal, a ver, ya estoy yendo mal, me parece, no, estaba yendo bien, porque no no te aparecen enemigos, creo, quiero suponer, hijo de puta, me hizo mierda, ahí hay vida, ahí hay vida, está bien, me dio un carajo, pero no importa, vamos despacito, para resalud bien, vamos despacito, despacito, vamos anestesia, ahí, está lleno de negro esta punición, yo dije, ya hace terminó, no, no terminó una mierda, ahora sí me van a venir los negros, acá me voy a tener que comprar todos los barriles, porque los barriles están para algo, no, están para hacer una mierda, creo que murió, no murió nada, a ver, uh, ahí hay otro, se remurió, ahí hay un negro, se remurió, no, no se murió nada, es un zombie, ahí está, ay, ay, estoy cansado, las cunches se me hacen mierda, voy a caer a tirar las patas, así no me disparan, no se si murió, pero yo le sigo disparando, pues, sobre este, la, 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 tengo que volver otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, tiran la mano, tiran la mano, así morir, 15 balas, sí suficiente para matar a uno, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, hacemos, hacemos sí, la concha de la lora, me voy a remorir, agarramos bala, no sé pa qué mierda, quiero bala, a ver, a ver, partida guardada, me afanaron el barril, me gana el barril, no entendí nada, por mí que se mueran todos, hijo de concha, que te parió, a ver, a ver, no, 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 nazis de mierda, la concha, me hicieron pija, qué forro, sorete, malparido, la concha de tu vieja, comando británico, hemos capturado a tu oficial al manto y tenemos todas las salidas controladas, no puedes escapar, que pelotudo, perdonaremos tu vida y la de tus compañeros soldados, la concha de la lora, no, no mueran, salvenme, la concha de la lora, no, chiquito, malgrano, bien, 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 un chiquito me agarró, le metí el rifle en la boca, ahí está, muerto, 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 ahí, 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 hola, no, no, se retropezó uno y se murió, la parte no me gusta nada, tenía su mate de nuevo, lo hizo nomás, pero está vivo, sé que está vivo, ahí se murió, hola, 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 permiso, hola, por acá, hola, 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 podían ser míos que los mataba igual yo, tapamos la palantita, no hacemos chiquito, no hacemos mediano, no hacemos grande, bien, tanana, nana, nana, ol, está escuchando gente, hola, me tocan bocinas, ah, bien, sí, subo, subo, ¿cómo subo? lo hacemos así así y ahora nos van a hacer mierda me hago chiquito me hago grande me hago chiquito, me hago grande repisamos me hago chiquito, me hago grande me hago mierda hola, me hago agacho me hago grande me hago chiquito me agacho, bien, escapamos terminamos el nivel espero les haya gustado, recuerden suscribirse a mi canal de showtube o youtube o como quieran llamarlo así que nos vemos, adiós